Y sorprendidos un poco de que un director de lentes, rector en materia de tránsito, un exgerente inclusive de la empresa, siendo un hombre de derecho, utilice términos que nos lleva a generar confusión en la ciudadanía. Se había dicho en el contrato que firmaron ellos sobre la colocación de fotos radares o de radares acá en la ciudad de Cuenca, con el consorcio TSA, se había indicado en sus declaraciones por parte de él que este contrato determinaba, y que por cuenta propia e iniciativa de él había acordado que se coloquen siete radares. El contrato dice otra cosa, el contrato dice que son diez y efectivamente se instalaron diez. En una primera etapa fueron siete. Y las iniciativas propias no pueden ir en contra de la ley. Usted me está hablando del primer contrato de radares. El primer contrato de radares, en donde se... Cuando era gerente del EMOP. Del EMOP, correcto. El doctor Castro. Así es. Entonces, se firma este contrato para la colocación de estos radares, y se indica de que por iniciativa propia se estableció que estos funcionen por un periodo de ocho horas al día. Les comento, este contrato fue observado en 31 puntos. Es decir, fue lleno de errores. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría, en donde incluso le piden al gerente que revise posibles vicios de nulidad de aquel contrato, eso es lo que no se dice. Entonces, cuando queremos quedar como los chéveres, los que les voy a contar que solo eran ocho horitas, no son las ocho horitas que indica él. El contrato dice mínimo ocho horas. Y claro, hay una observación de Contraloría, específicamente en este punto, que sugiere que se hagan cambios ahí, cosa que lo estamos haciendo. Y otra cosa, el COIP determina cuáles son con claridad las infracciones de tránsito, y el COIP no establece excepciones. El COIP no dice que de tal hora a tal hora esta infracción deja de ser tal. Hay una observación de Contraloría que sugiere que se revise temas de horarios con respecto al contrato anterior con el consorcio TSA. Resulta absurdo que se les ponga un horario de funcionamiento a los fotorradares, como si luego de ese horario las infracciones dejan de ser tal.